En el Salón General Mayor Adolfo Mijangos López del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC, se llevó a cabo la ceremonia de celebración del 70 aniversario de la autonomía de esa casa de estudios. El acto contó con la participación de Carlos Alvarado Cerezo, rector del Tricentenario Centro Educativo, el Consejo Superior Universitario, funcionarios de gobierno y representantes de la sociedad civil. Durante la conmemoración, representantes de los graduandos de diferentes unidades académicas del presente ciclo lectivo fueron juramentados por Alvarado Cerezo, quien indicó que la independencia de la Carolina es la fortaleza fundamental para garantizar su libertad científica, académica y financiera. La autonomía de la Universidad de San Carlos ha dejado de ser una aspiración o sueño inalcanzable. Es un hecho real, que fue posible dentro de la feliz circunstancia de encontrarse Guatemala en pleno avance a través de un momento revolucionario. El concepto de universidad implica necesariamente en desautonomía. La universidad sin autonomía no es universidad. Autoridades de la institución informaron que trabajarán en un Plan Nacional de Desarrollo, el cual será elaborado con objetividad científica a fin de que se convierta en una propuesta para la sociedad y el Estado de Guatemala enfocado en temas de interés ciudadano. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.